Diego Novaretti fue suspendido por la Comisión Disciplinaria 7 partidos. El órgano explicó que el jugador pretendió cortarle el paso al árbitro Rosendo Mendoza, sujetándolo del brazo, aunque aclararon que el silbante no lo reportó como agresión en la cédula. Con esto Novaretti se pierde lo que resta del torneo regular. Hay que recordar que el argentino ya había sido suspendido 6 partidos por escupirle al Chucky Lozano en la jornada 1 a estos 6 partidos. Después de que regresó, se le suman los 7 de suspensión, mismos que originalmente le habían puesto a Triberio, que además se llevó un castigo más por insultar al árbitro central.